Hoy contamos con un nuevo invitado en los estudios de la emisora. Nuestro invitado de hoy pasó por los estudios de Radio Villalba y por Cultura de Mente hace ya algún tiempo. Hoy vuelve para hablarnos de sus dos últimos trabajos del medio y Amen. Él es Costelo. Buenas tardes, caballero. La primera pregunta que te quiero hacer, Costelo, es pues que, bueno, Amen es un término con que suele, a nivel religioso, terminarse en una oración no plegaria y en latín significa así sea. Bueno, asimismo sirve para manifestar el deseo de que algo que se ha dicho tenga un determinado efecto o como señal de afirmación. ¿Con cuál de estas acepciones te identificas tú más? Te diría con las dos. Primero, soy una persona creyente y la verdad que bueno, lo tomé como por esa parte. Yo siempre tenía como esa coña, no sé qué, no sé cuánto, Amen, no sé qué, Amen. Me di cuenta que eran precisamente eso, las siglas que lo podía utilizar para dar un trabajo. Entonces es por lo que lo cogí, es Angelo, metralla, es noticia. La mixtape está compuesta por remixes y temas inéditos. Sí. Tengo entendido que estás preparando el que será tu disco debut. Sí, sí. ¿Qué información puedes contarnos sobre él, sobre cómo va la preparación, no sé si tienes alguna fecha prevista, etcétera? Mira, saldrá para finales de este año, si Dios quiere. Ya tengo todo lo que son las pistas y ya estamos empezando a hacer pruebas. Todo se está empezando a grabar en lo que se llama movimientos del subsuelo. Es nuestro propio estudio que nos hemos montado, por donde ya acaba de salir el trabajo de Darkcast, también masterizado con toda la gente de ETC y todo esto. Lo que te puedo comentar hasta ahora es eso, que los bits los tengo, la gente la tengo y los contactos los tengo. En tu anterior visita a la emisora, hace algo más de dos años, más o menos, formabas parte de Bosco Records, del colectivo Mancini, luego has pasado por SPTS y Ficosección. Para aquellos que anden un poco desorientados, perdidos, ¿estás actualmente en algún colectivo? Y si es así, ¿quiénes lo componen? ¿Qué proyectos hay de la gente que tiene ese colectivo? Yo, en esto, yo empecé con unos chicos que te dije en su momento, cuando yo vine, ¿vale? Con toda la gente, montamos la medicina y todo eso. Por cosas de la vida y tal, pues me fui como separando un poquito, pero yo es con gente con la que respeto mucho, quiero mucho, admiro, y con las que van a salir saliendo cosas con ellos y todo eso, ¿vale? Además de eso, yo para ese entonces, yo empecé a juntar con toda la gente de Darka y todo esto, y montamos también lo que era G-Slam con gente de Ifambul y, bueno, otros también guineanos afincados en Madrid, ¿vale? Después de todo esto, pasó el tiempo, yo formé parte de Bosco Records y, pues digamos que el brazo de Bosco Records que había era SP. Entonces, pues eso, pasó el tiempo, yo dividí con Bosco Records y con todo lo que tenía que ver con ellos. Con lo cual, eso, ahora mismo estoy, lo que soy yo, una gente libre, con una gente de verdad que ha estado conmigo siempre y luchando por lo nuestro, pero eso con... Todos los artistas, sean del estilo que sean, en música o la faceta que sea a nivel artístico, tienen sus seguidores, tienen sus detectores. Entonces, ¿tú qué les dirías a unos y a otros, desde aquí, desde los microfonos de Radio Villarba, tanto a la gente que te apoya, como a la gente que no te apoya? Como decíamos antes, pues, bueno, quizás, que es un poco la máxima, esa que decía, creo que Oscar Wilde, es importante que hablen de uno, aunque sea mal, ¿no? Porque al momento que dejan de hablar de ti, pues ya dejan de hacer esas noticias y de crear interés, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías, tanto a la gente que no te apoya como a los que te apoyan? La gente que me apoya, que seguirá dando guerra, los que no me apoyan simplemente, el hecho yo, yo soy de la persona que digo, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, con lo cual, si no me apoyas directamente, yo soy de la persona que me metería a un YouTube a ver una idea de esa persona, porque ahí directamente ya estás perdiendo tu tiempo en ver una cosa de un señor que tú estás odiando, con lo cual, simplemente, yo creo que eso es el mayor apoyo que pueden dar a su odiador, ¿me entiendes? Eso es algo que yo nunca, nunca podré llegar a atender. Tanto en Delmedio como en AMEN aparece en la portada, lo acabas de mencionar, agente libre, en el número de este mes de Hip Hop Live, dices que es porque tú mismo eres tu agente y no eres personal de por medio, entiendo, por tanto, pues no sé si a lo mejor es que te lo has autogestionado tú, no sé si has tenido los apoyos que has tenido a la hora de sacar estos trabajos. Entonces, háblanos un poco, pues, de estas circunstancias y luego también, ¿cuál ha sido, en el supuesto de que te hagas autogestionado tú todo, la mayor dificultad que te has encontrado a la hora de llevar estos servicios? A mí, lo de agente libre, bueno, cuando puse, impuse ese término, debido a que estoy yo con los míos y para que se vea, digamos, el paso de antes a ahora, ¿vale? Que directamente eso, el costero, lo que tengo a mis espaldas, soy yo, nada más. Y todos los cambios que ha habido en cuanto a música mente y la gente que tengo detrás, eso se ha notado y se está viendo en la postulación. El quebradero no me ha dado ninguno, ya que precisamente ahora soy yo que en mi propia oficina y que la tengo en mi BlackBerry y ya está. Y precisamente ahora es que yo mismo puedo valorar mi propio trabajo y gestionar todos los eventos y todo lo que me parezca. Asimismo, también en esta entrevista, la que hemos hecho referencia en Hip Hop Live, comentas que tú y tu gente, la gente de Gislam Familia, estáis haciendo vuestra propia compañía de estudio, lo comentaba hace unos instantes también. ¿Cómo va este proyecto? La verdad es que estamos súper contentos, acaban, están estrenando el EP de mis chicos de Darkas y están teniendo una buena acogida y eso sin parar. En el fondo la cosa es así, si estamos trabajando nosotros y nos lo guisamos, pues lo que queremos es comérnoslo nosotros. Además también de, como diría yo, de demostrar a la gente que esté empezando que quizás son los que puedan tener unas dificultades, no como gente que lleve su mayor rodaje, que la gente con esfuerzo, con ganas. Es capaz de hacer las cosas por sí mismo, no, es capaz de, quizás pues eso, apostando y jugándose su propio dinero, el tiempo, echándole muchísimas horas, pero cualquiera es capaz, bien pues de hacer un espacio rario, sacar un piquisco, nadie, el relleno y lo que sea. Más que nada, en una cultura como esta, lo que podés expresar, tanto rellando, pintando, jodiendo, sabes, de cualquier manera, lo que hay que hacer, sea lo que hagas en esta cultura, hay que fluir y eso, que la gente te vea con ese hambre que tenemos debido a ese amor que le debemos al hijo. Entonces, ¿en qué redes sociales puede la gente estar informada de tus movimientos, de ver tus vídeos, ir estando informado de fechas de conciertos, no sé, de cualquier cosa referente a costebo? Pues mira, en la red social que sea, le pones la barra inclinada y pones ángelometralla, en Facebook, Twitter, 20 MySpace. Sí, no, en cualquier caso, el ego, el rollo de legotip, etc., pues siempre ha sido característico de la cultura hip-hop, y una cosa es el vacileo, pero como decimos, hay cosas que sin las cuentas, si es cierto o si es falso, antes o después se va a salir. Yo soy el primero que amo, el punchline es lo que más me gusta, porque de verdad, lo que más flico es el punchline, me encanta ese rollo de freestyle, pero siempre hay que saber no pasar la línea de si cuando te metes en camiseta de once balas, porque de verdad, cuando se te ponen a hablar de los que de verdad son y te tiren, pues tendrás que estar con la boca callada, porque si tú simplemente lo único que estás son 24 horas, 7 días a la semana, metido en un foro, ¿sabes? Pues claro, maleantes de estudio hay muchos, pero se quedan en eso. Efectivamente. Sí, hay mucha gente que te trae un pseudónimo en un foro, sobre todo, o a la hora que hablar de una pista, pues simplemente gente que critica por criticar, gente que habla mal, simplemente pasa un rato y una cosa que se hace. Y así luego te ocurre, ¿no? Porque luego la gente, si hablas mal de la gente, la gente va a hablar mal de ti, si vas a tocar las narizos a la gente, luego la gente va a ir a por ti, si literalmente no es tan duro como dices él, vale, al momento que vas a decir, uff, ¿en qué jaleo me he metido? Mira, lo mío, lo mío de verdad es así, yo soy una persona, soy de lo más humilde, ¿sabes? Yo soy una persona con, cuando ya fui mayor edad, yo también también depende, ser un mujer, yo soy un hombre de rapero, sería, madre de familia, ¿me entiendes? Pero lo que nunca hay que pasar es sobre la humildad, tampoco que te quieran robar tu peso, ¿sabes? No hay que ser, yo lo que creo es, ser consecuente con lo que estás contando, ser humilde, pero tampoco te pases humilde, ¿sabes? Que no te pases a la trutería. Y es lo que yo vivo, lo que yo rapeo, lo que yo pienso que es real. Estupendo. Otro término que se utiliza también muy habitualmente es el de respeto, ¿no? En tu opinión, ¿se respeta en general lo suficiente a los artistas de rap, tanto por la gente de dentro como de fuera de este estilo de vida urbano? ¿O es algo quizá que se une más como a old school, algo viejo, algo que se está perdiendo por parte de algunos seguidores del hip hop con el paso del tiempo? No sé, cuéntanos un poco cómo es la opinión. Yo respeto, la verdad que no lo veo por ninguna parte. Hay, bueno, pues un respetito entre artistas, vale, me parece muy bien. Vamos, no lo veo al respecto ni en el género ni fuera del género. Si ves fuera del género directamente te darás cuenta de que cuando se ponen a hablar de un rapero, ¿sabes? Se te ponen a hacer rapero o hacer gestos como si fueran mongólicos, ¿sabes? Porque nos siguen tratando como si fuéramos niños jugando con pistolas de juguete. Mucha paz, mucho amor y nada, que se quede ir dando guerra.